Tras la salida de esa RTX 460 Ti al mercado, finalmente se dio paso a concretar muchos de esos ensambles que usualmente veríamos bajo una línea de gráficas como estas, y a partir de ello, y desde los distintos ajustes en costo que hicieron tanto a la plataforma M5 como a los procesadores Ryzen 7000, se podría dar paso a uno de los ensambles más típicos de esta generación, bajo la suma del 7600X con la RTX 460 Ti. Y es de lo mismo, y a través de este video, te estaré presentando los mejores ensambles que vas a poder realizar desde el uso en conjunto de estos dos componentes base, y a partir de lo que serían tres categorías distintas, desde las cuales vas a poder acceder ante una construcción con las mayores reducciones de costo posibles, pero sin tantas limitaciones y pensando a futuro. Una segunda categoría que te mostraría los mejores ensambles bajo la suma de estos dos componentes, pero estableciendo la mejor relación calidad-precio. Y finalmente, una tercera opción que nos llevaría al máximo aprovechamiento de estos componentes, desde complementos en características específicas. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles a partir de esos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante el video, o si es que decides variar entre los mismos. Ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo anteprocesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en Chipset, donde se abarcarían desde A620 con una gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio Chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejorarían la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos Chipsets serviría con este procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más, y aquellos son los que le daré recomendación. En hilo con estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limitaría hacia DDR5, y en relación a sus frecuencias, tendrías que determinar según la placa que escojas, cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se puede contar con memorias que tengan perfiles Expo, como una variante del XMP, para llegar a ciertas frecuencias. Por lo que de forma segura, lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD Expo, aunque a pesar de que es lo recomendado, no hay ningún problema si escogimos memorias que anuncia el uso de perfiles XMP, y las podemos emplear bajo esta plataforma. Siguiendo relación a la CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación desde la versión X, por lo que tendríamos que añadirla a ese presupuesto, y en este caso siendo de lo más conveniente el pasar hacia refrigeraciones líquidas. En cuanto a las versiones no X, sí que se nos aporta su disipación, y perfectamente la podríamos utilizar en una construcción, aunque la recomendación, si nuestro presupuesto está ajustado, sería partir con esta durante un tiempo, y eventualmente optar por opciones de mayor gama. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 550W, que ante un consumo de 160W de la GPU, más otros 105W del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 550W se le ajustarían bien, así que desde ahí partiría, por lo menos si queremos opciones económicas, y me mantendría sobre los 650W sobre el estándar ya recomendado de mi parte, esto teniendo en cuenta que por lo general encontraremos más alternativas bajo este guataje. En relación a si a dar el paso de una fuente ATX 3.0, debes tener presente que tan solo aquellos modelos Funder establecen un conector PCI Express 5.0 para la alimentación, que es completamente innecesario teniendo en cuenta el consumo de esta gráfica. Por lo mismo la mayoría de modelos del resto de ensambladoras ocuparían el conector tradicional de 8 pines, por lo que evidentemente no es una característica necesaria, a menos de que te declines por esas versiones Funder o algún que otro modelo en específico que lo pueda incorporar, y aunque sea utilizado por esta gráfica, en ninguno de los casos es algo estrictamente necesario el pasar hacia una fuente ATX 3.0, ya que aún ante aquellas gráficas que sí cambian de conector hacia el de PCI Express 5.0, se va a proveer adaptadores para hacer uso de estas GPUs con conectores de 8 pines tradicionales, por lo que sobre todo, ten en cuenta que se mantengan las exigencias en cuanto al guataje mencionadas, así como que sean buenas fuentes. Más allá de ello, y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta, probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera, en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch, también te estaré respondiendo a algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual, te recomiendo guardar el enlace en la descripción, e iré evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Bajo una configuración a partir de estos dos componentes base, es bastante probable que intentes buscar reducciones a fin de su costo, y realmente va a ser posible. Sin embargo, debemos tener presente que detrás de cada reducción que hacemos, vendrían limitaciones sobre sus apartados, lo cual no está mal, siempre y cuando seamos conscientes de la pérdida que se puede presentar por conectividad o diseño, y el que tanto esas podrían afectarte. Partiendo de ello, la recomendación principal que te daría para reducir costos, se centraría ante la CPU, que normalmente no es una característica donde podamos disminuir su valor. Sin embargo, sí que entra la posibilidad de optar por las versiones no X de este procesador, las cuales siguen siendo más que apropiadas para una configuración con la gráfica en cuestión, y no solo partirían con un menor costo, sino que incorporarían una disipación de stock desde la misma, que es desde donde realmente podríamos reducir los costos, evitando la compra de este, o lo recomendable de mi parte, en que nos dé la posibilidad de dar uso del equipo, y eventualmente sustituir la disipación por una alternativa más adecuada y segura. Así que esa sería la primera recomendación que haría, pero si sí o sí quieres optar por esa versión X, o sustituir la disipación de stock de la versión no X, pues daríamos el salto hacia las opciones y refrigeraciones que tienes disponibles, que consecuente a esta categoría, bajo el fin de reducir los costos, nos llevaría a sobrepciones por aire, pero sobre todo tomaría mi recomendación en modelos de perfil alto, como el NH-U12S en esa variante Redux, o el AK-500 de Edcool, ambas desde marcas reconocidas y con rendimiento como costos cercanos, y bastante convenientes para el ensamble. Del otro lado, y si podemos ampliar levemente nuestro presupuesto, lo mismo nos llevaría a poder escoger refrigeraciones líquidas, donde por lo menos, hablando económicamente, me inclinaría ante la serie Castel de igual manera en Edcool, que a pesar de los años, sigue representando una excelente alternativa. Desde acá no mencionaría más opciones en refrigeraciones, pero si quisieras optar por modelos de mayor gama, la siguiente categoría probablemente tenga algo más acorde para ti. Dejando de lado esto, ya nos podríamos centrar sobre añadidos como llegan a ser su placa base, donde sí que encontraríamos un sinfín de alternativas entre las cuales escoger, pero evidentemente acá, nos centraríamos principalmente ante aquellos modelos en V650, desde los cuales, y creo que la mejor opción, casi que indiscutible, partiría con la V650M de S3H en Gigabyte, un modelo similar a su competencia, que vendría por placas como V650MA de ASUS y MSI, pero que ante los cuales, consigue destacar añadidos generales, como el que sí estar contando con una disipación completa hacia su VRM, con respecto al modelo de ASUS, además de disponer de la doble disipación para los M.2, con respecto a estos dos modelos, así como estar contando con un WSB en su Backplate, y como encabezados internos, y lo cual ni siquiera es lo más importante, ya que aún destacando añadidos como estos, con respecto a su competencia, también estaríamos contando con un mejor costo a través de esta, así que evidentemente, es la mejor opción que tendríamos disponible en costos reducidos, si aún tuviésemos la posibilidad de ampliar más nuestro presupuesto, esa segunda opción nos llevaría sobre la V650 Gaming Nets, un paso hacia una placa TX, y con ello vendría un tercer M.2, mejor URM y conectividad inalámbrica, que le faltaba a esa S3H, y que de igual manera, nos supone un mejor costo que su competencia, en este caso frente a lo que sería P para MSI o las ASUS Prime, desde esos dos modelos partiría mi recomendación, y como hemos visto, aquellas mejoras sobre la conectividad, principalmente nos llevarían bajo el aumento en M.2, y por lo cual, evidentemente su almacenamiento, tendría que estar constituido por el aprovechamiento de estas conexiones, para ello te mencionaría dos alternativas, entre las cuales escoger o combinar, De una primera parte encontraremos a los SN770 de Western Digital en PCI Express 4.0, y desde el otro lado, nos iríamos ante los 980 de Samsung en PCI Express 3.0, ambos son modelos que inflan sus frecuencias aprovechando el caché de los mismos, y por ende son más económicos, pero aún ante ello, siguen siendo más convenientes en rendimiento que aquellas unidades por SATA, aunque evidentemente esas opciones por SATA, perfectamente pueden complementar el almacenamiento secundario, clarificando los modelos por los cuales optaría en cuanto a su almacenamiento, podríamos dar el salto sobre la memoria RAM, donde principalmente se preocuparían muchos de los usuarios, por el aumento de sus costos, hacia aquellos modelos en DDR5, pero cada vez tenemos más alternativas adecuadas, y entre ellas, mi recomendación tomaría incidencia sobre las FioriBs de parte de Keystone, que no solo son alternativas bastante económicas, sino que inclusive nos llevan a la posibilidad, de una mayor personalización, desde la variante RGB, que apenas se modificaría sus costos, y a partir de sus especificaciones, los 16 GB siguen siendo convenientes, y adecuados en este caso por costo, y en frecuencias de 5600 megatransfer, como un buen intermedio a fin de su rendimiento, con esto tendríamos gran parte de la base necesaria para esta construcción, y tan solo nos faltarían algunos mínimos apartados, entre los cuales estaría en la decisión ante la GPU como PCU correspondiente, donde por lo menos, para la gráfica contaremos con varias alternativas, que reducirían sus costos, reducciones que vendrían por diseño, frecuencias de stock, o modelos a Dual Fan, además de que el mejor precio que podemos obtener, sería el costo base de estos productos, pero ante ello, te recomendaría opciones como las Dual Fan de Asus, o las Ventus de MSI, y como recomendación principal, estaría Eagle de parte de Gigabyte, que comparte costo, pero ya sería una opción a triple fan, sobre cualquiera de estas, independiente del resto de componentes, la fuente nos llevaría sobre la misma alternativa, donde aquellos 550W que recomienda Nvidia, son apropiados para este ensamble, así que mencionaría en este caso, un modelo como el ET 550HG de Silverstone, como una alternativa apropiada, pero desde ahí, ya tomaría mejor un salto, hacia la 650GF MSI, o la GF1 para Thermaltake, que resultan más convenientes, por cómo se comporta el mercado, con esto finalmente, daríamos mención a los gabinetes, donde es bastante dependiente del gusto, para optar por alguna alternativa, por lo cual te recomendaría dos modelos, en este caso por ejemplo, si es que optásemos por esas refrigeraciones por aire, te recomendaría modelos como P300A de Fantec, que principalmente nos darían ese soporte, y un buen costo, ya bajo la siguiente alternativa, me declinaría por los NX410 de Antec, algo más trabajados, pero tan solo serían compatibles, con la refrigeración líquida mencionada, desde todo ello, completaríamos esta construcción, la cual nos llevaría ante un costo, alrededor de los 1000 a 1300 dólares, entre un precio, que sería dependiente, de las variaciones que vemos, de estos componentes, pero que realmente es un gran precio, teniendo en cuenta la base, de la que partimos, y ese rendimiento final, que estamos obteniendo, ensamble calidad precio, por lo general, mi recomendación, siempre iba a partir, sobre esta segunda categoría, con la cual vamos a estar consiguiendo, muchos de esos apartados, que se suman a partir de componentes, de gama alta, pero a partir de costos, más justos sobre los mismos, y con ello, vendría varias opciones, para esas placas base, y entre ellas, se tomarían distintos cambios, algunos más simples, como los que se verían, por parte de modelos, como B650, como Tomahawk, Aorus Elite, o TUF, que con respecto, a gaming nets, mencionada en la anterior categoría, nos plantearían mejoras, a partir de lo que va a ser, su ORM, una que otra conexión extra, o mejores versiones, en sus conectores, lo cual las llevan, a que sigan siendo buenas alternativas, principalmente porque su costo, no aumentaría demasiado, pero realmente, no dan un paso demasiado relevante, con respecto a lo que ya teníamos, es por lo mismo, que haría ya el salto, sobre topes de gama, para B650, así como la gama media, en X670, a partir de placas, como B650 Carbon, o X670 Bruce Elite, los cuales son modelos, bastante similares, en apartados, y que tendrían una mejora, más relevante, al estar incluyendo, un cuarto M.2, a su configuración, además de que nuevamente, suponen de mejores, su ORM, como te menciono, son modelos similares, pero cada uno, destacan distintas ventajas, partidarias del chipset, donde se ubicarían, ya que por ejemplo, verás que Carbon, es una placa, mucho más completa, en apartados, mejores versiones, para algunas de sus conexiones, y sobre todo, un cuidado, a partir de su estética, gracias a ser un tope de gama, para un chipset, de gama intermedia, y sería casi perfecta, si no fuera, que por el chipset en cuestión, tendríamos problemas, en anchos de banda, compartido entre conexiones, no es algo demasiado importante, tan solo hacer uso, de cada M.2 en conjunto, limitaría en el PSI Express principal, a correr por 8, pero si que desde ahí, es donde precisamente, se destaca Bruce Elite, bajo la solución de esto, por acceder a un chipset de mayor gama, pero a la final, cualquiera de los dos modelos, es adecuado, y teniendo en cuenta, la mejor alrededor, de contar con más conexiones, para M.2, en este caso, si que daríamos el paso, hacia darle un buen aprovechamiento, a esas unidades, en PSI Express 4.0, con ello, te diría, que una de las mejores opciones, a disponer, sería el 980 Pro, para Samsung, no sería la más económica, del mercado, pero ante su costo, realmente nos plantea, una buena opción, para sacarle ese rendimiento, a PSI Express 4.0, aunque de igual manera, te diría, que una buena combinación, con la misma, estaría bajo, incluir esas unidades, ya mencionadas, como los SN770, de Western Digital, o los 980, para PSI Express 3.0, para ese almacenamiento, secundario, seguido de hecho, entraería la decisión, a partir de la memoria rana, escoger, donde los avances, que principalmente notaremos, estarían sobre su diseño, aumentos de su frecuencia, o capacidad, para lo mismo, partiría sobre dos referencias, como serían, las Delta RGB, para Team Group, y la Z5 en GESKILL, que por lo general, nos llevan ante un costo similar, desde acá, no tendríamos ningún problema, si seguimos sobre esos 16 GB, pero consecuente a la categoría, el salto hacia los 32 GB, sería lo más coherente, asimismo, aquella frecuencia, empezaría a oscilar, entre los 5600, a 6000 MB, Megatransfer, y en CL36, teniendo en cuenta los costos, y precisamente hablando de costos, la decisión sobre optar, por esas versiones 9x, de la CPU, aún queda sobre la mesa, y nos lleva a muy buenas posibilidades, teniendo en cuenta, el que se nos incluye, la refrigeración, aunque si no es lo que buscas, verás que para esta categoría, los roles cambiarían, a fin de esas refrigeraciones líquidas, donde el paso sobre referencias, como Liquid Freezer 2, de Arctic, con el cual podemos disponer, de uno de los mejores rendimientos, en este mercado, sobre una alternativa, bastante completa, para su costo, y donde sobre todo, se puede dar crítica, a su diseño, un diseño, que precisamente nos llevaría, sobre la segunda recomendación, ante la LS520, en Deadpool, algo más acorde, a la actualidad, y bajo costos, y rendimientos cercanos, a los de aquella Arctic, y aunque principalmente, las decisiones, se vean a partir de opciones, en refrigeraciones líquidas, la posibilidad, ante alternativas por aire, nos lleva a modelos, tan económicos, como el AK620, en Deadpool, como un buen complemento, bajo este procesador, e inclusive, nos permite dar el paso, un modelo tan robusto, como sería el NH-D15, a partir de un costo similar, al de esas refrigeraciones líquidas, mencionadas, y bajo la mención, de estos productos, tendría que venir, un complemento, a la decisión, por el gabinete, puesto que las dimensiones, de los mismos, normalmente, condicionan la elección, por el case, desde lo mismo, podríamos mencionar, opciones bastante reconocidas, y adaptadas a este mercado, como serían, ese Corsair 4000D, el cual, en rara ocasión, bajo un ensamble como estos, se quedaría sin soporte, para sus añadidos, sin embargo, probablemente, el poco trabajo, ante su diseño, sea su mayor problema, y ante lo mismo, es que surgen opciones, como van a ser, el 110R para MSI, desde donde partiremos, prácticamente, bajo las mismas características, pero conseguimos, un mejor trabajo, de parte del frontal, en este, como tercera opción, también mencionaría, el H5 Flow, DNC DETA XT, el cual, tan solo nos daría, soportes a refrigeraciones líquidas, pero a su vez, sigue siendo una excelente opción, a partir de ahí, tan solo nos faltaría, la gráfica, y esa fuente en cuestión, gráficas que en este caso, nos permiten dar mejoras, ante ese apartado visual, aumentos de su frecuencia, y modelos a triple fan, desde lo mismo, se destacaría en alternativas, como las Gaming S Trio de MSI, así como las TUF para ASUS, y las Zero para Gigabyte, ya de parte de la fuente, aquellos 550 watts mencionados, como recomendados por Nvidia, son completamente válidos, pero ante la falta de modelos, me inclinaría principalmente, por opciones en los 650 watts, con refrigeraciones como, GF1 de Thermaltec, las ROG de ASUS, o A650 GF de MSI, con esto concretaríamos, finalmente este ensamble, el cual nos llevaría, alrededor de los 1300 a 1500 dólares, dependiendo en este caso, de las versiones que vemos, entre estos componentes, pero realmente, nos va a situar, sobre una configuración adaptada, hacia el futuro, y eventuales cambios de componentes, sin llegar a gastar de más, por características específicas, que precisamente son, las que los traería, a la próxima categoría, ensamble, para gama alta, bajo la última construcción, que te estaré mostrando, se nos va a añadir, varias mejoras, que vendrían, no solo ante la suma, de componentes, con mejores diseños, y una conectividad, más trabajada, sino también, desde la incorporación, de añadidos específicos, para su construcción, con esto, accederíamos, hacia placas, que pertenecen, a esas variantes C, con las cuales, se va a añadir, más de una conexión, en PCI Express 5.0, y en principio, mencionaría, dos modelos, B650e Gaming, y B670e TUF, ambas similares, en características, y tienen como, la mejora más importante, con respecto, a los modelos, ya mencionados, el estar contando, con dos conexiones, en este caso, para PCI Express 5.0, también nos darían, mejoras, en esas conexiones extra, versiones de los mismos, y VRMs de mayor gama, pero sobre todo, dos conexiones, en PCI Express 5.0, sería lo más relevante, y lo cual, tampoco es un cambio, demasiado importante, y es ahí, que precisamente, el siguiente salto, destacaría, tanto a, X670e F Gaming, como a X670e Carbon, nuevamente, modelos, bastante similares, y con los cuales, damos soporte, a más de tres conexiones, en PCI Express 5.0, hay más cambios, pero es que realmente, este es el mayor avance, ya que inclusive, aquellos VRMs, de mayor gama, que se pueden destacar, son poco necesarios, para un procesador, como estos, y teniendo en cuenta, que el aumento, de conexiones, en PCI Express 5.0, es la principal razón, para optar por alguna, de estas placas, es ahí, donde entraría, el complemento, bajo añadidos específicos, que sí, que es un cambio, más notorio, y en este caso, haría recomendación, sobre la X670e Tai Chi, con la cual, damos paso, no solo a uno, de los mejores VRMs, del mercado, sino también, contaremos con Thunderbolt, como complemento, a partir de ahí, se podrían mencionar, inclusive, más alternativas, pero si ya este, es un modelo, que difícilmente necesites, pues ni hablar, de aquellas opciones, de mayor gama, desde acá, notaremos, que la mayor parte, de ventajas, extra obtener, sobresalen, sobre todo en la placa, aspectos, como la memoria RAM, por ejemplo, nos llevarían a opciones, más premium, como pueden ser, Dominator, de Corsair, pero tampoco, va a ser algo, que se desapegue, demasiado, de esa Z5 Neon, ya mencionada, así que el principal avance, vendría en lo normal, ante el aumento, de favor, de la capacidad, en los 64 GB, o frecuencias, por encima, de los 6000 megatransfer, y tal cual, como esto, pasa algo similar, con el almacenamiento, donde el cambio, más relevante, sería acceder a unidades, en PCI Express 5.0, y aprovechar, aquellas conexiones, que se nos añaden, desde estas placas, si eventualmente, ves esto, y ya ya no salía, ese sería, el salto correspondiente, de momento, tan solo, podríamos aumentar, levemente sus frecuencias, y inclinarnos, por alternativas, como los 990 Pro, de Samsung, pero como la diferencia, tampoco es que sea, tan relevante, los 980, serían un buen complemento, con esos 990 Pro, aún para estas gamas, como vemos, no hay demasiados cambios, a dar, por lo menos, que sean relevantes, de los mismos, tomarían relevancia, por el diseño, principalmente, y justo ante ellos, que entra la refrigeración, a incluir, desde donde si, que se mejora, ese rendimiento, y sonoridad, dando paso, a los 360 milímetros, lo cual nos llevaría, a opciones, como las Liquid Freezer 2, por rendimiento, hasta las mejoras, a partir de su diseño, ante las LT720, en Deadpool, e inclusive, a partir de incluir, pantallas unificadas, como las Ryujin 2, de Asus, o las Core Liquid, S360, para MSI, y precisamente, hablando de diseño, el gabinete, es probablemente, de las piezas, que más se distingan, para esta categoría, y entre esos modelos, encontraríamos, excelentes opciones, como pueden ser, alternativas típicas, en esta categoría, como la Leanly, PC011, hasta lo que nos llevarían, sobre Thermaltake, bajo opciones, como la Tower 500, y la línea Corpé, que no solo harían, distinción, de resto de alternativas, en el mercado, sino que también, entre ellas mismas, con esto, tan solo nos faltaría, su gráfica, como la fuente, donde una vez más, volvemos a lo mismo, en estar dependientes, de diseños, para las mejoras, y aún más encima, ni siquiera hay tantas opciones, que mejoren, aquellas gráficas, ya mencionadas, de esta manera, aún mencionaría, aquellas gráficas, de la anterior categoría, como Gaming Strio, o Eru, que siguen siendo adecuadas, y cuando mucho, se complementaría, con modelos, como Master de Gigabyte, o las Rock Street, para Asus, bajo la fuente, si que directamente, esos 650W, sería el estándar, y vendrían a partir, de referencias, como las Rock Streets, MC y MPG, a 650GF, o las GF1, para Thermaltake, cambios como estos, donde sobre todo, vimos mejoras, de parte de añadidos estéticos, y una que otra utilidad extra, nos llevarían fácilmente, a los 2000 dólares, lo cual no es un costo, muy coherente, para los componentes, que intentamos añadir, y sobre todo, el rendimiento final, que vamos a estar obteniendo, por los mismos, en conclusión, finalmente, y después de la salida, de aquella RTX 460 Ti, al mercado, se pudo dar complemento, a esos ensambles, alrededor de procesadores, como el 7600X, lo cual, y como en cada generación, han establecido, una excelente base, para una construcción, dejando así, la posibilidad, de sacar el máximo rendimiento, bajo ambos componentes, siendo a su vez, dos componentes, de gama intermedia, donde podemos dar, bastantes variaciones, entre los distintos apartados, para una construcción, tanto a fin de obtener, mejores costos, como el incremento, por apartados extras, sobre la conectividad o diseño, es desde lo mismo, que te muestro, tantas alternativas, en componentes, entre las cuales, vas a poder escoger, y basar el mejor ensamble, según tus propias necesidades, para lo cual, debes evaluar siempre, todas aquellas limitaciones, que te puede atraer, la disminución de apartados, por las reducciones de costo, como el que tanto, esos añadidos extras, llegan a ser convenientes, teniendo en cuenta, que por el cambio, de algunos componentes, inclusive, podríamos acceder, en gráficas, o procesadores, de mayor gama, que nos den, una mejor base, de cara al rendimiento final, y recuerda, pasarte por el enlace, en la descripción, donde estarás encontrando, cada uno de los ensambles, mencionados en este video, a partir de Amazon, y de una forma segura, pasarte.